Leo que tal mis guerreros bienvenido a esta lectura semanal soy Jota y en esta ocasión te voy a hablar acerca de la buena y la mala noticia en general para ustedes quiero invitarte a suscribirte activar a la campanita para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy haciendo mis directos donde respondo tus preguntas completamente gratis comparte este vídeo para que lleguemos a muchas más personas también al final tendré una pregunta interactiva así es que te invito a quedarte hasta el final para que conozcas cuál es la respuesta a esa pregunta que tanto tiempo tienes allí y no has conseguido respuesta aún leo esta semana la buena noticia para ti te sale el sacerdote esto te está indicando que recibes notificaciones de parte de abogado resoluciones que has estado teniendo en algún tipo de juicio son mensajes muy positivos porque está en la parte de la buena noticia así que si ustedes guerreros de leo han estado esperando por una respuesta legal ya sea algún problema de manutención que hayan tenido algún tipo de disputa que estén teniendo sobre alguna propiedad también me marcan mis guías en estos momentos vas a estar recibiendo respuestas de estos abogados y como esto está en la noticia positiva definitivamente que va a ser muy buena respuesta que vas a estar recibiendo algunos de ustedes también pueden ser llamados a que declaren pueden ser llamados frente a un juez frente a un juicio pueden ser contactados por parte de un abogado que necesita consultar con ustedes los pasos que van a seguir más adelante pero todo esto se ve muy bien aspectado para ti porque todo sale a tu favor esta carta del sacerdote también me está marcando mis guías en estos instantes que puede estar siendo referencia a familiares personas que se encuentran con problemas de salud que esta semana son dados de alta o incluso tú si estás pasando algún tipo de problema con tu salud ya sea resfriados dolores operaciones que hayas tenido recientemente también empiezas a demostrar lo que es una recuperación bastante rápida durante esta semana cuál es la mala noticia de que tienes que cuidarte esta semana mi guerrero de leo dice que tienes que tener mucho cuidado con las órdenes que das con las órdenes que recibes tienes que tener cuidado en cómo te comunicas con las personas en tu vida si tienes una posición de jefatura o si eres una madre o un padre en tu casa tienes una posición de jefatura entonces tienes que tener mucho cuidado con tu comunicación con la manera en la cual todas las instrucciones cómo te manejas con las demás personas porque puedes estar teniendo algún tipo de problema personal que lo transmites y no sabes entonces cómo dar los mensajes cómo dar las órdenes las instrucciones y empiezas a hacer sentir mal a las otras personas esto también guerrero de leo puede funcionar viceversa tienes algún jefe alguien arriba de ti un esposo una esposa un jefe una jefa un supervisor una supervisora quien te está tratando esta semana o va a tratarte esta semana de una manera no tan positiva puede ser que te hagan sentir mal con alguna frase que digan no lo tomes personal sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero tienes que estar consciente de lo que te están diciendo no es un ataque directamente a ti es que se están sintiendo mal tienen problemas personales y lo están reflejando contigo puede ser estrés que tengan por esta situación de salud que no aún no saben que esas noticias van a ser positivas puede ser algún problema personal que esta este individuo tenga que entonces lo refleja en cómo te está tratando pero trata de tener paz calma y no permitas que te saquen de tus casillas porque tus respuestas pueden ser bastante agraviantes también luego esta semana cuál es el día cargado de energías positivas para ti el día que tienes que prestarle mucha atención donde puedes estar recibiendo noticias que pueden ser positivas o negativas a es el día el domingo mucha atención con el día domingo porque ese día va a ser muy importante para ti para que recibas estas noticias o también incluso para que puedas tener algún enfrentamiento cuida tu palabra vamos a pasar con la pregunta interactiva de sí o no vela pensando mientras te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram arroba j tarot 7 allí estaré regalando consultas privadas y también hago horóscopos diarios para que puedas saber que te depara día a día el horóscopo bueno ya la vieron esta es la opción a y esta es la opción b si tomaste es la opción a la respuesta para ti es un no si tomaste es la opción b la respuesta para ti es un sí si quieres una consulta privada con mis guías y conmigo puedes adquirirla en j tarot 7 puntocom en la descripción ahí abajo está toda la información soy jota y te doy las gracias por estar junto a mí esta semana y por supuesto te decreto mucha luz y progreso gracias por estar junto a mi